¿Cómo están? Muy buenos días. Sábado 4 de febrero de este año 2023. Comenzamos el segundo mes del año con un nuevo capítulo de la ruta de las ferias acá, en la feria de Raúl, en la ciudad de Osorno, y en compañía de nuestro camaramán hoy día, inaugurando su segundo capítulo, Juan Pablo Angulo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días. Volvemos a saludar a todos. Estuvimos recién en la feria Pedro Aquiles, ahora en la feria de Raúl. Doy las disculpas del caso por si se me pasa, se me va o llego a borrar. Algún comentario, así que escriban nomás, sigan escribiendo para que los vayamos leyendo. Estamos comenzando, vamos de a poquito mejorando. Si se mueven un poco ustedes ya saben, estamos comenzando, pero con todo el ánimo, toda la distancia, y feliz también de estar trabajando, de hecho, junto a la gente en la feria Pedro Aquiles, ahora en la feria de Raúl, en un programa que para mí ya es muy atractivo porque he ido aprendiendo cosas, aprendí. Alguna semana he olvidado, pero voy aprendiendo, así que ya pronto creo que vendré yo a comprar a la feria. Eso, de eso se trata. Y antes de comenzar y recorrer la feria... Michael Álvarez Alba manda saludos desde Valparaíso. Fantástico, Michael. Y justamente quería mandarle un saludo... Michelle, perdón, Michelle. Oye, Michelle. El sol, el sol, el... Sí, quería mandarle un saludo a todos quienes están contribuyendo, colaborando, para poder contener estos incendios que están afectando a la zona centro-sur, a los bomberos, a los voluntarios, a los voluntarios de CONAF, a los civiles que también están comunicándose con distintas comunas y con las municipalidades de distintos sectores para poder ir en ayuda de el trabajo que están llevando a cabo entonces los bomberos para poder controlar. Y en relación a la ayuda, acá la ilustre municipal de Azorno también está con una campaña y se las voy a leer. Campaña solidaria en ayuda de las familias afectadas por los ceseros forestales de la región del Bío Bío y Ñuble. Se está solicitando, ojo con lo que se está solicitando, solamente esto. Agua embotellada, ya sea de medio litro, de litro y medio, de dos litros, de cinco litros. Agua embotellada, nueva. No agua de la llave embotellada, es agua embotellada, con gas o sin gas, da lo mismo. Alimentos no perecibles. Pañales y alimentos para mascotas también se está solicitando. Ropa, en este momento, ni zapatos, nada de eso. Agua, alimentos y alimentos para mascotas. ¿Dónde se está acumulando estas solicitudes? En la Casa del Folclor, esto es, ahí en el Cruce de Avejería, de Manuel Rodríguez hacia Avejería, ahí en la Casa del Folclor se está reunido entonces, hoy día, sábado y mañana, domingo, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Perfecto, saludos también, Bernardo Huizca, también nos estaba saludando desde Michael Puey, María José Martínez, Leonardo Luis también ahí nos manda un corazón, un saludo a todos quienes se están conectando. Y mucha atención con lo que decía Álvaro, en la Casa del Folclor, esto queda en la entrada de orejería, Inés de Suárez, si no me equivoco en la dirección, para el acopio, agua, alimento para mascotas y eran tres, ¿cuál era la tercera? Se me olvidó. Agua, alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, es lo que se está recibiendo mucha fuerza de nuestros compatriotas también. Esperemos que esta situación sea controlada luego, pero si puede ayudar, aporte, me imagino también esto va para bomberos, para CONAP, para los brigadistas que están trabajando en el incendio y ya también se darán algunas acciones para la comunidad que lamentablemente ha perdido una cosa y también las condolencias para quienes han perdido alguna familiar producto de esta situación que se está recorriendo. Perfecto. Y lo otro, Juan Pablo, y antes de recorrer, ahora sí porque nos vamos a inmercer, a meternos en la feria. Mira, voy a moverlo un poquitito, ahí nos vamos a meter nosotros. Sí, hay harta gente. Sí, hay harta gente. Hoy día se esperan 34 grados de temperatura de bosorno, hasta la mañana salían los termómetros, marcaban 32, hace un par de minutos subió a 34, a las 4 de la tarde, así que protegerse. Pero antes que, insisto, ahora sí. Desde Palimpo también saludo. Juan Pablo, tú tienes un saludo muy importante de quedar hoy día. Ah, sí, quiero... Bueno, antes saludo también a Ernesto Rasmusén, desde Panguipulli también, muchas gracias por estar junto a nosotros. Saludos. Y quiero saludar también a mi madre que está de cumpleaños en el día de hoy, así que un saludo, un abrazo, ya vamos a llegar a celebrar la comida que ella va a preparar. Así que un saludo cariñoso a mi mamá para que esté ahí en su cumpleaños junto a la familia, junto a mis hermanas también y mi sobrino. Así que ya vamos a llegar, vamos a ver algo que vamos a llevar acá de la feria también de regalos. Sí, le va a llegar a un arreglo floral de cilantro con perejil. Ingresemos, Juan Pablo, acompáñame. Algo de esto. Algo de esto. De lo que tenemos. Mira, vamos a tenernos acá al tiro con esta hermosa lechuga que tenemos acá a este costado y me voy a colocar. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, cuéntame, ¿cómo tiene la lechuga? Aluquita no va a estar la lechuga. Aluquita. Sí. Aluquita y Amil. Aluquita y Amil. Y tienes también, tienes perejil. Tenemos perejil 800, cilantro 800, albahaca 1000, puerro de la temporada ya, cebollín, chérrimos a 1500, chalotitas 800, ah, y estas papitas a 1500. 1500 las papitas. Oye, y ese zapallito tipo flor, mira qué bonito eso, Juan Pablo. Sí, ahí lo estás viendo. Muy lindo. Aluquita sale en esto. Aluquita. Son lindos, ¿no? No sé si comerlo o dejarlo de adorno. Eso, sirve para las dos cosas. Sí, para las dos cosas. Fantástico, muchas gracias. Vamos a dejar ahí que la cliente... Ahí está atendiendo. Sí, está atendiendo, ¿verdad? Oye, Rosita Gladys también fuerza, dice, para los damnificados y los acopios no lleven cosas vencidas, dice, ah. Muy importante lo que acabas de decir. Cosas, agua, por eso yo les partí diciendo, agua embotellada, nueva. Nueva, no de la llave que irá embotellada, ni que tal, y por veces, no. Agua embotellada, nueva. Eso es lo que hay que llevar. Sean generosos, entreguen lo que tiene que ser, no lleven cosas así, porque además estos nuevos juegos es algo importante y es en apoyo también de quienes están trabajando en estos incendios. Así es, mira, tenemos acá, esta es una oferta. Mira los choclos de la zona, están a 2000 la docena. Mire, 2000 la docena. Por 2000, ¿ya? Docena, 12, ¿ah? Correcto, 12 choclitos por 2000 pesos, baratísimo. De verdad que baratísimo, en cualquier parte uno los puede encontrar, 3 por 1000, máximo 5 por 2000 o por ahí y tal, pero ahora la docena. A dos lucas, está muy a buen precio. Oye, Álvaro, ¿y tú qué le pega, de hecho, a este tema? Yo soy un neófito, debo señalarlo. Aparte de pastel de choclo, la sopita, me imagino que hay otras preparaciones que se pueden hacer también. Ensalada de choclo, choclo a la parrilla. ¿También a la parrilla? Sí. O cocinado con un poquito de mantequilla o con una laminita de queso como una entrada. Una ensalada de choclito mezclada con tomate picado y un poquito de mayonesa y un cilantro trito encima, fresquita, una ensalada para el verano. ¿Ve? Hay un montón de cosas y de todo. Unos chorritos salteados también y unas corontitas. No, buenísimo. Genial. ¿Y estos choclos ternos se pueden comer hasta la coronta? ¿Así bien posible? Sí. Miren, por acá tenemos tortillitas rescoldo. Mira. ¿Cómo estás, amigazo? Muy buenos días. Buenas. ¿Cómo tiene estas tortillitas rescoldo? A Milnoa. A Milnoa. Mira lo que es esta maravilla. Mira. Son deliciosas. Mira. Sí. Ahí está. ¿Qué sitio igual para acompañarla de tortillas? Uy. Exacto. Tiene un olor, tiene un aroma. Mira el queso al lado. Y es quesito. ¿Cómo tiene el queso, coleguita? 6.003 el kilo. 6.003. Sí. Oye, los arándanos, la salsa parrilla. La salsa parrilla está a 2.500. La 1.006 el arándano. Mira, 1.006 el arándano y la salsa parrilla a 2.500. Miren lo que es esto. Miren el tamaño que tiene la salsa parrilla, mira. Ándale. Es grande, ¿no? Es chiquitita. Es una uva. Mira. Sí, es como una uva. Sí. ¿Verdad? Fantástico. Muchas gracias, amigazo. Sigamos recorriendo, Juan Pablo, que nos está acompañando el día de hoy acá en la transición. Oye, cuando estamos hablando de los chocos, si no me equivoco, Luz María Manquel dice que son muy ricos, que ya los compré y son altamente recomendables. Sí, fantástico. Y Ernesto Rasmusén le dice felicidades a tu mamá también, que está... Ah, muchas gracias. A veces se me van por la expertise de manejar, ya vamos a estar al tanto, se me van un poco los comentarios, pero muchas gracias. Mira, y acá tenemos pepinitos de ensalada. Momento, momento, momento. De la zona. Ahí está. Eso pasa de repente con la cámara fórmula, no te preocupes. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. ¿Cómo entiendes todo? Momento. No te preocupes, no lo... Eso. Espera, espera. Nos volvimos locos, nos volvimos locos. ¡Se remoto! No, suéltelo de ahí. Ahí, espérame. Dame un poquito. Estamos con un pequeño problema técnico más del estabilizador, pero ya lo vamos a arreglar ya acá. Sí. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Ahí está, ahí está. Sí, creo que pasé a traer algo, lo reconozco. Ya, a ver si. Cuéntanos un poquitito de los pepinos, ¿cómo los tienes? A dos mil pesos la docena. Doce pepinos por dos mil. Doce por dos mil. Doce por dos mil. Doce por dos mil. Están buenísimos. Oye, aquí tenemos... Estos tienen... Son de la zona, ¿no? Sí, pues de la zona. Vengo de Purrucal, güey. De Purrucal, ¿y dónde queda eso? San Pablo, Costa. San Pablo para Costa. Perfecto. Oye, y los porotitos verdes y las arvejas, ¿cómo los tienes? A dos mil igual las arvejas, que son de la Vega, y los porotos a dos mil igual. Perfecto. Tenemos de todo fresquito. ¿Y los zapallitos italianos? A quinientos los zapallitos. ¿A quinientos? Mira, espera. Yo te lo voy a levantar, Juan Pablo, para que no sea... Ahí lo estamos viendo. Ahí sí, mira. A quinientos pesos el zapallito italiano. Quinientos pesos. Supermercado, mil quinientos para arriba. Y aquí están a quinientos. Y le quedan tres nomás, ¿eh? Ojo. Le quedan tres zapallitos nomás. Aprovecha entonces. Vengan rápido a comprar café. A los campesinos. Que la gente sepa que aquí se vende todo barato y todo fresco. Le salió como paisano, ¿eh? Todo barato, todo barato. Así es. Fantástico, muchas gracias. Que tenga buen día. Vamos a seguir recorriendo por acá. Vamos a dar la vueltecita. ¿Qué dice Luz María Magualdo? Dice, son muy ricos, los compré. Ah, tú lo estás leyendo recién. Dice, se refería a los choclos que estamos hablando de antes. Correcto. Y por acá tenemos... Y por acá tenemos a la señora. ¿Cómo está? Métale cuchillo, cortándolos por otros verdes, ¿eh? ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Oye, cuéntanos. ¿Cómo tienen los cilantro, el repollo que tienen acá? ¿Cómo lo tienen? Dos quinientos de la zona. Dos quinientos. Cinientos. Cilantro, mil. Cilantro, betarraga, excepto el repollo que está a dos quinientos. ¿Y la albahaca, Luca, también? Mira, la albahaca también la tiene en el Luca letadito. Muy bien. Súper bien, buenos precios. ¿Cómo? Todo a mil. Todo a mil. Fantástico, súper bien. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo por acá. Estamos en la Feria de Rago este sábado cuatro. Luz nos pregunta a cómo tiene los pepinos. ¿Te acuerdas cuánto es? Los pepinos. ¿Te acuerdas cuánto es? A dos mil la docena. Dos mil la docena, ahí está entonces. Mire, por acá vamos a conversar acá con esta señora. Está aquí. ¿Cómo estás, amiga mía? Bien. Qué bueno. ¿Muy a sentar? Sí. Eso. En la sentada. Eso. Cuéntanos, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Mucho calor? Hay calor, pero el de vos es lento, pero seguro. Lento, pero seguro. ¿Cómo tenemos la betarraga? A mil quinientos. ¿Mil quinientos? ¿La zanahoria? A mil quinientos. A mil quinientos. ¿Los zapallos redonditos, eso? Eso, dos mil quinientos los puedo dejar. ¿Esos son tipo bola ocho, pero más grandecita? Es bola ocho, sí. Las que resbuenas entonces crecieron más, pero la bola ocho siempre es así nomás. Correcto. ¿Y los pepinos y los zapallos normales que están ultra grandes acá me he costado? Esos son de los larguchos esos, que también están igual, dos por mil quinientos. Dos por mil quinientos, mira, 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 Juan Pablo, mira, 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 es el deporte de mi pierna. Mira, dos de estos por mil quinientos. ¿Qué es eso? ¿Cómo tenemos un mes con este zapallo? Claro, porque con una vaca no porque la preguienes. Eso. Gracias, mi casa, que tenga un bonito día, tía. Igual. A seguir recorriendo entonces, acá en la Feria de Raguay, recorriendo los pasajes de esta hermosa feria donde podemos encontrar productos de la zona fresco, bonito, barato. Uy, esta manzanita, mira lo que es esta manzana, mira lo que es esta manzana. Mira, estamos viendo. ¿Cómo tiene la manzana, colega? Seis en mil. Seis en mil. Seis en mil. ¿Y los hueitos que estás colocando? No, sí, están vendidos. Ah, están vendidos. Estaban a tres mil. ¿Y seis en mil las manzanas? Sí. ¿Esas manzanas chicheras? ¿O no? No, todavía no. ¿No, todavía no? No, todavía no. Uy, pero qué rica. Esta es de la primeriza. Esta es de la primeriza. ¿Puro jugo, sí? Puro jugo. Uy, qué rica. Sí, pues, mi hija, buena. Aproveche, de hecho. Aprovecha. Oye, está haciendo. Vámonos al techo, compadre. Está haciendo un calor. Está haciendo un calor. En este momento estamos, según mi. En este momento tenemos 23 grados de temperatura, según lo que dice mi. No subiendo. Telefónico. ¿Partimos con cuánto fue? En la mañana, en la Pedro Aguirre Cerda. 18, creo. Con 18. Y estamos en 23 en una hora, que subió la temperatura. A ver, vamos a tratar de pasar por acá, para poder recorrer y entregarles a ustedes los precios, los productos, lo que podemos encontrar. A ver. Gran diferencia de precios con la Feria Link. Algunas cosas sí, otras no. Pero bueno, eso es la magia de las ferias. Sí. Que no están coloridos. Ah, mira, Juan Pablo. Enfoca las micros. Acá tenemos las micros. Desde acá salen las micros, ¿verdad? Que van a la costa. Y les vamos a mostrar los horarios. Mira, por acá, en la pizarra, tienen los horarios. Mira, horarios. Desde las 11 y media de la mañana, cada 15 minutos, sale una micro en dirección a la costa. En dirección a Pucatrigo, en dirección a Maicolpé. Y si nos movemos un poquito para el lado, hay otra planilla y ahí está un poquito más claro. Mira, le pueden sacar una foto a la publicación. Le pueden hacer un pantallazo. Le pueden sacar un pantallazo a los horarios para que se ubiquen y puedan venir acá a la micro. Mira, vamos a hablar con un amigo. Jesús. Este es el Jesús. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Jesús? Bien. ¿Estáis vendiendo papas, no? ¿Y qué andáis comprando a la mano? ¿Por qué? ¿Te viste a comprar un coche? ¿Quieres mandarle un saludo, no? Mándalo. Hola. Hola, hola. Vamos a saludar. Hola, mamá. Hola, abuela. Oh, te quedaste en moda hoy día, por Jesús. Gran polera en todo caso. Muy buena polera. Bueno, fíjese. Chau. ¿Y buen número? ¿Qué número es? El 36. ¿No crees que era tu hijo? No, no es mi hijo. Y si lo fuera, no importa. Ah. Oye, me meten en problemas, no me hacía. Le digo al tiro. Oye, Doris Barrigas también saluda a todos los feriantes de mi ciudad desde Vallenar. ¿Desde Vallenar? ¿Desde Vallenar? O Zornina en Vallenar. O Zornina debe ser en Vallenar, porque todo es de mi ciudad. ¿Desde mi ciudad, hijo? ¿Está como las papitas? Mira, mira, el ambiente acá de la feria. Me encanta el ambiente de la feria, como están llamando, gritando. Mira, y acá tenemos salsa parrilla de nuevo. Acá nos preguntaban por frambuesa. Y efectivamente aquí hemos encontrado frambuesitas. Mira. Uy. Están jugosas, están jugosas las frambuesas. Oye, aquí indícame bien tú, ¿ah? ¿Cómo? Aquí indícame bien tú, porque yo de verdad que me pierdo. Frambuesas, obviamente, esas que están ahí. Esas que están en la cajita. Perfecto. Aquí, ¿qué tenemos? Arándanos. Arándanos. Bueno. ¿Sí? ¿Cuánto llevo yo como una docena? Mételes picando, arándanos acá. Tirando la manito. Mira, tenemos... Y sigue, ¿ah? Yo igual voy a venir a comer grasa de la feria. Este es el productor de acá. ¡Claro! Oye, por acá tenemos cirulitas de esta amarilla, que también es súper rica. Mira. De la zona. Mira. Ah, sí. Esa sí. Sí, cuidado. Esa sí. Sí, son deliciosas. Muy buenísimas. Sí. Buenísimas. Y ajo, también tenemos ajo a tres por mil. Tiene el caballero acá. Mil, ahí están los ajos. Y esta ciruela es muy, muy rica. Está súper madura. Zapaio italiano. Tenemos a Celga. Zapaio italiano. A Celga. A Celga. Le vamos a preguntar acá a los muchachos. ¿Cómo estás, joven? ¿Cómo tiene a Celga? Ay, ayudante. Ay, ayudante. Pero ahí está, mira. A Celga, tres por mil. Ahí está. A Celga, tres por mil. Pura risa nomás. ¿Cómo tienen los choclos? Tres por mil. Tres por mil. Ahí está el vendedor. Tres por mil, me lo he hecho que le tiraba. Ahí están los choclos. A dos mil el kilo. A dos mil. A dos mil. ¿Qué será? A dos mil la docena. Dos mil la docena. ¿Viste? Dos mil la docena. Sí, su precio. Dos mil la docena. Dos mil la docena. Ya hemos visto varios puestos y están todas a dos mil la docena. Va a variar un poco el tamaño nomás. ¿La frutilla cómo? A dos mil quinientos kilos de la zona. A dos mil quinientos pesos el kilo de la frutilla de la zona. Se ve rica, 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 ¿no? Oh, qué rico. Buenísima. Y hay oro de la frutilla. Eso quiere decir que la frutilla está dulce, que está sabrosa. Que está rica. Es delicioso. ¿Por otro granado? A dos mil quinientos kilos la arveja a mil pesos la mermelada de meldillo y mosqueta a cinco. A cinco mil la mermelada, mil pesos la arveja y dos quinientos los porotos granados. En resumen los precios de este puesto acá en la Feria de Rabo. Y vamos a seguir recorriendo los pasajes. Saludamos también a Paula María González. Manda un saludo, un abrazo para Osorno y en especial Río Negro. ¿Especial de Río Negro? Hoy en Río Negro nos escuchan mucho. Con nuestros podcasts en la radio mía, si no me da más recuerdo. En Río Negro salen nuestros podcasts en este reporte deportivo, la RDD. Buena, oye, Doris Barriga también dice que exactamente nació acá en Osorno y está en Vallenar viviendo veinte años. ¿Veinte años en Vallenar? Extraña su ciudad, dice. Me imagino. Veinte años, yo también lo extrañaría en todo. Más adelante. Mira los tomates. ¿Eso es un tomate cherry? Tomate cherry acá en la zona. Perfecto. Tiene que ser un poquito más grande, una semilla más dispar, porque pillamos distintas formas. Mira, por ejemplo, ese. ¿Ese también es cherry? Sí, también es cherry. Mira la forma. Este está más gordito. Sí. Este tiene rollito, este es un cherry fantástico. Ahí está. Fantástico. ¿Cómo tiene los tomatitos cherry caserita? ¿Los tomates cherry cómo? 3.000 al kilo. 3.000 al kilo. Tengo de la zona de acá del Río Negro a 1.500. 1.500. Tomate grande, sí. Mira, el tomate grande acá de la zona de Río Negro. Mira. A 1.500 pesos. Ahí, ahí. El kilo. Perfecto. 1.500. Ay, tiene mucho olor a tomate. O sea, suena raro lo que estoy diciendo, pero el tomate, si me meto, no tiene olor. Bueno, en otro momento yo te diría, obvio. Claro. ¿Qué dinero? Tenemos la cebolla morá para escabeche. ¿Cebolla morá para escabeche? ¿A cómo? Tenemos una cebochica para escabeche igual. ¿A cómo? A 1.500 lo que gusta la chica es la escabeche. Eso. ¿Cuálquiera de los dos tipos? ¿Cuálquiera de los dos? 1.500 al kilo. 1.500 al kilo. Fantástico. Muchas gracias. ¿Caparrilla con 1.500? Caballero. 2.500 también. Tengo un macetero barato. Ya, pues, cuénteme. A ver, mientras la cámara no enfoca los maceteros baratos. Cuénteme. ¿Tu nombre? María Goñumán. ¿A cómo están todos los maceteros baratos? Tengo a 1.500, a 2.800, a 2.800, a 1.800. ¿De todos los precios? Sí. ¿Para todos los alcances? Más barato que en todos los negocios de acá. Fantástico. Vale, muchas gracias. Oye, salud de Paine también nos están mandando. Ah, sí. Un poco. Sí, nos habíamos cortado, esperando la señal. ¿Ya se va a renovar? Sí, porque ahí estamos nuevamente en vivo. Ahora sí. Ahora se va a renovar. Nuevamente en vivo. Estamos con un pequeño desfase. Perfecto. Eso es, eh, la, lo que es, la, el Facebook Live. Lo que es, una programación en vivo, como se dice. Correcto. Mira, y por acá tenemos catutos. Qué cosa más rica, los catutos tostaditos con mantequilla, ¿verdad? Y vamos, vamos a entrevistar a uno de los dueños, ¿o no? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Bastián. Ya, cuéntame, Bastián, los precios. ¿De qué? ¿Los precios de los catutos? No sé. No sabe mucho la cuestión. Exacto. Ahora, tú lo sabes ya. Amil. Amil. Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Dasti Pindá. ¿Cómo? Dasti Pindá. Dasti Pindá. Ah, perfecto. Ahí está la harina tostad. A mí, ¿qué es eso? Está barata. Uy, como una chichita con un poquito de leche, con sandía. Con sandía. La harina tostad, cuando uno hace una parrillada o un asado, hacer una costra de harina tostad también queda súper rico porque mantiene los jugos adentro. ¿El asado? ¿El asado? Sí, el asado. Sí, el asado. Sí, el asado. Sí, el asado, el carne de harina tostad. Uy, se me hizo agua la boca recién. Mira, mira lo que es esto. Un picle entero. ¿Qué se imaginan cómo estoy salivando? A mí, ¿qué se imaginan? Ja, rauta. A mí, ¿qué es eso? Fantástico. Mira, tenemos rosquitos también, cujecito, 4 por mil la rosca, tenemos pan con chicharrones, berline, longaniza ahumada, carne ahumada y ahumador. Ah, ¿a cómo era la longaniza? El kilo de longaniza es 5.000. 5.000. ¿Y el costillero ahumado? O sea, la carne ahumada. Igual a 5.000. También es 5.000. Sí, hay pasta de je ahumada igual. Fantástico. ¿Y a cómo? Ese está 3.000. Perfecto, súper. Muchas gracias, que tenga buen día. Vamos a seguir recorriendo por acá. ¿Qué tal el almuerzo dirías, amiga? Castela de vacuno, poroto, merluza y pollasado. ¿A cómo? El pollasado a 4.000 y la merluza también y la castela de vacuno y los poroto a 2.500. Perfecto, medio menú. Desde 2.500, guaytita llena, corazón contento. Estaba de venir a comprar, a almorzar, ¿por qué no? Y después de ir a su casa tranquilamente a hacer una sierra. Así es. Mira, y acá tenemos una longaniza que es muy rica aquí de nuestra amiga. ¿Cómo está, amiga? Bien, bien. Ahí está la prueba de la longaniza, a 2.000. ¿A 2.000? Sí. Mira. Para que la prueben los clientes. Eso, para que la prueben los clientes, mira. A ver, a ver, un momento. Vamos a... Ah, buenísimo. No lo había visto. Eso. ¿Qué tal? ¿Es buenísima? Ya, pruébala. Espera. Juan Pablo, nuestro catador oficial, que nos tiene que decir qué tal es. Deliciosa. Buena, ¿no? Buenísima. ¿Cuánto vale la bandejita? A 2.000. ¿Quiere por? 2.000 pesos, mira. Y también la vamos a probar. Pruébala. Mira, está deliciosa. Uy, qué rica. Esta, mira. Venga, entonces. Aproveche. Gracias. ¿Y tú, qué quita, cómo? A 6.000. A 6.000. Buenísimo. Uy, qué rica. Está en la longaniza. Me gustó. Delicioso. Y por acá. ¿Cómo está tía? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar acá en el puesto? A ver, hay verduras, harina tostada, aliño, manzana, ciruela, arvejita de la zona. Por acá hay morrones, cebolla. ¿A cómo los morrones? Vaca. A mil. Están grandes. A mil pesos el morrón. Están grandes. Está bien. ¿La lechuguita cómo? A mil tres. ¿Mil quinientos? Mil tres. ¿Mil trescientos la lechuga? Muy bien. ¿Perejil y cilantro? Están a mil. ¿A mil? Sí. ¿Cuálquiera lo? ¿A la albahaca? A mil la matita. ¿Y el repollo? El repollo está a dos mil tres. Fantástico. Vale. Muchas gracias. Que tenga un bonito día. ¿Cómo va a llenar? Dígame. Quiero mandar un saludo. Mande un saludo ahí, a la pantalla. Quiero mandar un saludo a mi abuela, a mi mamá, a mi tío y a todos. ¿A todo el mundo? Sí. ¿Oye, de vacaciones ya? Sí. Eso. ¿A dónde va al colegio? ¿A la escuela? ¿A dónde se llama? En la escuela Rodolfo Raúl. Eso. Mande un saludo ahí, tu profe. Que te ponga puro siete extraños. Sí. ¿Sí o no? Sí. Eso. Fantástico. Gracias, amiguito. Cuídate mucho. Oye, vamos a pasar por acá. Veámonos, veámonos, pescaditos mariscos. ¡Oh! Voy pasando. Casi nos baña. Casi nos baña. Casi nos baña. ¿Escuchaste, Juan Pablo? ¿Qué cosa? Que te tapen la boca porque están esperando agua. Valente, por favor, no. No, pásenla. Adelante. Eso. Oye. ¿Quién pasaba acá para que nos comente un poco los precios, pa' ver? Eso. Ahí es el hombre que es el delincuente, ¿sabes qué? Nos pueden salir en cámara. Pues, cosas que pasan. Le ponemos un mosaico en la cara. Eso. ¿Qué tenemos y valores? Tenemos choritos, almejas, chorro, marcoli, chorro. A dos mil dos kilos. ¿De cualquiera? De cualquiera. Bueno, a ver. ¿Con quién estamos hablando, po'? ¿Sí, po'? ¿Cómo es la cuestión? Espera, acuérdate que está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y el salmóncito a cómo? A... 100.000 el kilo. ¿10.000 el kilo? Perfecto. Cuidado, cascañera. Un poquito, un poquito. Ahí sí. Ahí está. ¿Y el congro? A 7.000 el kilo. A 7.000 el kilo. ¿Y las pelusitas? ¿4.000 el kilo? ¿4.000 el kilo. Bueno, están buenos los precios, Juan Pablo. Sí, buenísimo. Está rico, rico el salmóncito también. Gracias, amigos. Que tengan un bonito día. ¿Todo bien, amigos? Vamos a seguir recorriendo acá en la feria de Rahuas de la ciudad de Osorno. Mira ahí la tía como está fileteando su melduza, mira. 7 segundos y está limpia, mira. 3, 4, 5, 6. Estamos poniendo presión. 7, ya, pónganle 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Están listos? Muy bien. Fileteada de una. ¿Cómo tiene la melduza? Filete, buenos días. Buenos días. A 6.000 el kilo de filete. Y en telita están a 4.000 pesos el kilo. ¿4 y 6? Sí. 4 en tela y 6 fileteadas. Perfecto. A 6.000 pesos y a 4.000 pesos el kilo de melduza. Perfecto. Uy, está bonita la melduza. Está fresquita, fresquita. Fantástico. ¿Está con ayudante nueva? Sí. Ahí está el esposo. Ah. ¿Este era el esposo de ella? Sí. Uy, pensé que era tu hija. No. ¿Esovencita? Sí. ¿Eso es su hija? No. ¿Tampoco? Tampoco. Aparente. Sobrina. Sobrina. Sí, sobrina. Ah, mira. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué tal se porta el hombre? Mal. ¿Mal? Pero el 14 tendrá que poner bien. Obvio. ¿Cierto? Obvio. Eso. ¿Cuando se porta bien, se porta bien? ¿Cuando se porta bien, se porta bien? Sí. ¿Y cuando se porta mal? Mal. Se pega. Oh, se me pega. Gracias, que tengan bonito día. Es, ¿viste? El amor en la feria acá. Está muy bien, trabajando en conjunto. Trabajando ahí los dos, de hecho, hoy en la feria. El, el, el placer. Uy, acá están, le están mandando ceviche, pero. Lo dejó mal a la cabeza. Uy, arrancaron, arrancaron todo, no importa. Se le fueron todo. Pero mira. Pero la valiente se quedó. ¿Qué tal el ceviche? Bueno. Y es un mixto, ¿ah? Mira, Juan Pablo, mira. Tiene pulpo, tiene camarón, tiene jaibe, tiene salmón, tiene, no sé qué más tiene. Tiene de todo. Qué delicioso. ¿A cómo? ¿A dos lucas? ¿Tres lucas? ¿Tres mil? ¿Tres mil? ¿Y uno para todo? Ah, no. Allá el joven tiene el otro propio, así está. ¿Cómo? Vamos, la segunda vuelta. La segunda vuelta ya. ¿Pero este es un ceviche para reponer lo de ayer o para comenzar bien hoy día? Para comenzar hoy día. Ah, para comenzar el día. Perfecto. Y tres lucas buenas, ¿no? Pejecitos. 100% recomendable. Mira, viste, qué mejor que hablar con los que están probando para recomendar un producto que se vende acá en la feria. Por supuesto. ¿De acá o son? No, de Santiago. ¿De Santiago? Sí, pasiando. ¿Cuánto tiempo por acá? Nos vamos ahora a Villarrica. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo no son? ¿Cuánto pasaron por acá? Ayer y hoy día. Ah, hoy día. Sí, sí. ¿Vienen de vuelta ya? Sí. ¿Llegaron hasta qué? ¿Hasta Chiloé? No, llegamos hasta Chaitén. ¿Hasta Chaitén? Sí. Ah, ¿y cuánto andan? Somos cuatro. Sí. Mucho, 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 mucho problema con el auto, ¿no? ¿Muy apretado por el rato? No, nada. No, no, no. Es que hemos ido haciendo escala. Sí. Y eso. Ya, muy bueno. Conociendo. ¿Y qué les ha parecido, Sur? ¿Conocían o primera vez? Sí, varios veces. Ah, ya. Parte ya de la rutina anual. Sí. Fantástico. Que sigan buen viaje entonces y que les vaya súper bien en Villarrica. Cuídense. Y buen retorno a Santiago. Éxito. En vivo e indirecto para París. Sí, aprovechemos también de saludar a quienes todos están visitando la ciudad. Un abrazo a todos quienes están llegando hasta la ciudad de Osorno a disfrutar de la actividad, a disfrutar de la feria, a disfrutar de un sinnúmero de cosas que se están realizando acá. Eso, a las ferias costumbristas. Adelante. Vengan, bienvenidos todo el mundo, ¿no? Mira, acá tenemos un amigo. ¿Eh? ¿Otra? ¿Otra vez? No, mentira. No, pero aquí no es que sea de la U, no es que sea del Colo, no es que sea de... Está lo mismo, acá no hay que ser de Provincial o Sol, no, pero en fin, esa es otra cosa. No, a ver. Campeón, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy día para mostrar acá los productos? Tres. Almuncillo. ¿A cómo es el malo? A 12.000 el kilo. 12.000 el kilo. Puro filete. Melusa, azay. Melusa y con grisay también. La oferta al día. Eso. Todo fresco. Alto. Y voy a mostrar nuestra. A 2.500 el kilo. ¿A 2.500? Igual que la almeja, ¿eh? Bien. Bien, vas a hacer un pranto. Oye, ¿qué tal? No, la almeja grande. ¿Tienes la almeja grande? Sí, vos. Sí, vos. ¿Tienes la almeja grande? Nada más. ¿Viste? ¿Viste? Súper bien. Muy bien, me parece. Hijo, se arreguen acá. ¿Vos sabés que me diga eso? Claro, te respondo. Claro. Oye, pero Piccolo, que ya no te veo. Ahí va a ser poco. No, así. Sin temporada. Eso, eso, eso la tío. De repente llega. A veces lleva cada quesadilla. O sea, es lo que tenemos ahora. Fantástico. Todo en oferta. Todo en oferta. Maravilloso. El chorito a dos. El chorito a dos, Lucas. Sí. Es el pilma, güey. Exactamente. El más sabroso. A mí me encanta el chorito. El más chiquitito. Sí, chiquitito. Un chorito tipo Juan Pablo. Claro. No hay problema. Más o menos. Oye, saludos nos mandan. Gracias, amigas. Saludos nos mandan del Lago Rapel. Sí, sí, vi. Sí. Sí. Así que saludos también desde la ciudad de Osorno. Lago Rapel. Juan Huayquiao de Ramírez dice, ¿dónde llego a desayunar antes de viajar a San Juan de la Costa? Me imagino que a lo mejor donde pasamos, a lo mejor él pasaba antes de ir a San Juan de la Costa. Acá a la feria. A desayunar. Hay muy buenas pecadas aquí. Acá a la feria tienes que venir. Sí o sí a tomar desayunos. No puedes no pasar. A tomar desayunos. De hecho, las micros salen de camino. A almorzar también si quieres. También hay locales. Obvio. Pues es un buen panorama para toda la familia en general. Oye, buenos días. ¿Cómo estás, joven? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Todo bien? Todo bien, papá. Cuénteme. ¿Qué tenemos para ofrecer hoy el día de hoy acá en tu puesto? Tenemos chorito a dos mil. Se armó una doce, el maltón tres y dos y cinco. El kilo. Buenísimo. Buenísimo. Y tú lo tienes ahí tapadita para evitar las mosquitas. Exacto, mi señor. Porque el calor, el calor es... El calor, vígido, vígido. 34 grados, pues ya no son los... 34 vamos a tener. En este momento tenemos 23. Ya, de aquí va a tener 34. ¿Qué vamos a hacer los 34? Con agua. Nada más. Porque de otro tampoco se puede porque uno le da más calor. Más calor da, sí. Y puede llegar a dormir. Y se enferma. Dice enferma, no al día siguiente. Amanece mal al día siguiente. Vamos en eso. Gracias, mi caso. Que tengan un bonito día. Igual. ¿No estaban preguntando por almuerzo? Sí. Aquí dice... Dime. Víctor Hugo Valdevenito. Bueno, buenos saludos pasen donde... Mi general dice pescadería Scarlett. Uy, ya salimos de las pescaderías. Ahí lo vamos a pasar por acá. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Roca. Esta es la Lela. La famosa Lela. ¿Cómo estáis, Lelita? Bien. Permiso, ¿qué le doy la espalda? Sí, bien. Qué bueno. Bueno, ¿qué tenemos de almuerzo el día de hoy? Ya tenemos una carbonadita nomás, guatitas picantes. Oh, delicioso. Pescado frito y carne al culo. Valores. La guatita, ¿cómo es la guatita? Tres lucas, dos quinientos, cuatro. Tres quinientos. Tres quinientos. Acá, la guatita, sí, de verdad. La meluza. La meluza vale cuatro lucas. Con acompañamiento. Uy, qué rico. Y ese es el zanahorio que estás picando ahí con los porotos. Uy, maldita, es picante. Delicioso. Tres quinientos, ¿me dijiste? A mí me encanta la guatita. Esa rica la guatita picante, ¿cierto? Sí. Gracias, que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Éxito. Buen fin de semana. Hasta luego. Aquí ando con... No pueden seguir riéndose, hermanos, no se preocupen. Ando con el productor general, ¿ah? Ahí va, ahí se fue. El productor general anda ahí, pero a la siga, a la siga. Es el que hace los contactos antes. Oye, ¿nos vamos a meter al pasillo de los quesos en este momento? Vamos nomás. Vamos a leer. Por otro lado, después bailamos. Gracias. Perdón, perdón, perdón. No, está bien. Mira, yo me voy a dar vuelta y tú me vas a seguir. Y te vamos ya. Eso. Perfecto. Y nos vamos a meter por acá. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. ¿Qué ando comprando? Todas las verduras, zanahorias, tomates, lechugas de la zona. Perfecto. ¿Y tiene algún caserito acá o no? O busca precio. Busco precio. Busca precio. ¿De dónde es usted? De Río Bueno. ¿De Río Bueno? Sí. Ah, de Mantilwe. De Mantilwe. Sí. Fantástico. ¿Algún saludito ahí? Sí, quiero saludar a mi familia, catalán. Eh, Punoñanco, a mi hija, Catalina, a Anaís y a Carlos. Y a mi marido, segundo catalán. Eso. Fantástico. Saludos entonces. Que le vaya muy bien. Cuídense mucho. Vamos a ir por acá. Veamos aquí los visitantes. Saludos también acá, Camila Hurtado, que manda saludos a la tía Sofía Guaychalaf, que vende plantitas ahí al lado de los puestos de Muday. Eso. Muy bien. Ya vamos para allá. Los puestos de Muday. Ah, no, para allá. O sea, vamos para los puestos de Muday. Mira, aquí tenemos quesito para picar. Oh, está. Tenemos alcalde de queso fresco, queso de fábrica, queso semi-ertesanal. Esto es para picar, no. Esto es para devolver los pedacitos de prueba. Oferta, producto en particular. ¿Quién me puede recomendar el día de hoy? Hola, el Santa Filomena y el de la colonia que estaban saliendo como pan caliente y guía. ¿A cómo? A 6.500. 6.500. Mira, el Santa Filomena. Este es el Santa Filomena. Mira, yo me voy a desercar allá para que tú lo veas. Mira. Para la prueba de la priete. Mira ese quesito. ¿Así se prueba? Así se prueba. Así se prueba de la priete. ¿Viste? Lo inventé yo. Ah, yo. No sé si será así o no. Y este es el otro. Lo vamos a patentar. Mira. ¿Eh? La prueba de la priete le digo yo. Lo vamos a patentar. Fantástico. Oye, anda. Mira, ahora tenemos dos productores. Dos productores generales. Contamos ahora. Como que no hay presupuesto. Tenemos dos productores. Y por acá estamos con... Oh, está haciendo una venta grande parece para el extranjero. Sí. ¿Dónde? ¿Qué se está llevando? ¿Para dónde? Dile ahí. Para Santiago ya. ¿Para Santiago? Amigos, cuéntame. ¿Puedo mandar? ¿Un saludo? A mi abuela le... Pero por supuesto, pero mirando para allá. Ahora sí. ¿Para quién le saludo? Envía tu saludo nomás. ¿Un saludo para? Para mi abuela de Santiago. ¿Para tu abuela de Santiago? ¿Y cómo se llama tu abuelita de Santiago? Mi mamá lo sabe. Ah, tu mamá lo sabe. ¿Y tú cómo te llamas? Creo que fue Maldonado Fuentes. Maldonado Fuentes. ¿Tu nombre era? Maldonado Fuentes. ¿Nonao? Norman Norado. Norman. Norman Norado Fuentes. No. Maldonado Fuentes. Maldonado Fuentes. Perfecto. Entonces, para la abuelita del cariño. Mándale un besito. Eso, fantástico. Mucho bien. Muy, muchas gracias. ¿Viste? Ahí está. Mandándose la abuelita. ¿Te hago? Muy bien. ¿Cómo estás, tía? Buenos días. Bien, bien. ¿Acompañadita, diría? Sí, pues yo estoy acompañada. Eso, para cuchichar. Hoy se le van a mandar un mate. Mira, van a conversar un matecito. Vete, para seguir cuchichando. Eso, eso. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Que bueno, mucho calor para hoy día, ¿no? Parece que hoy día va a ser el día más caluroso del año. El día más caluroso del año, sí. Pues así va a ser hasta el momento. Ojalá que después llueve así para refrescar un poquito. Se necesita agua. ¿Las plantas? Las plantas. Todos necesitamos agua. Todos necesitamos agua. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Ya vamos casi cerrando el capítulo del día de hoy. ¿Cómo estás, joven? ¿Cuánto tiempo? Mira, acá tenemos otra picadita de queso. Mira lo que son estos quesos. Mira. Pero mira, Juan Pablo, por favor. Mira. Mira ese queso. Mira. Yo le mando una masca. Aquí mismo, así. Yo debo ser honesto, yo los como. Sí, yo como. O sea, no se más diferenciaron a yo. Los como. Ah, tú le mandas queso a más. Yo como. Listo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien también, gracias. Aquí con Juan Pablo en la cámara acompañado. Sí, ya veo que viene acompañado ahora. Sí, hoy día viene acompañadito. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poquitito valores y tipos de queso que tenemos para el día de hoy. Tenemos el queso que viene sellado al vacío a 7000 y lo demás todavía se está manteniendo a 6000. Perfecto. Sí. Tenemos de todo un poquito. ¿De todo un poco? De todo un poquito. De la colonia, tenemos Don Gastón, tenemos forjadores de Puerto Vara. Sí, yo también. Ese tenemos lácteo maipué, mantecoso. Sí, mantecoso. También es buena opción. Y lo Don Gastón. Lo Don Gastón, para que ustedes sepan, es un queso sin lactosa. Entonces, no hincha. Entonces, es un queso para los que son alérgicos a lactosa la semana. Hay gente que es alérgica. Eso. Hoy nuestros productores se nos meten entre medio, sí, ¿ah? Anda persiguiendo todo el rato. Es que es el nuevo nuestro productor. Es el nuevo nuestro productor, sí. Todo bien, entonces. 6500 parejitos. Está. Ah, está. 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 Ese es más grande. ¿Para qué rinde más? No, es que está más pesquito para mi mamá. ¿Y cuándo lo llevas? ¿Cuándo lo llevas? No, para mi casa. ¿Sí? ¿Qué regalo para la mamá? Eso, buenísimo. ¿Y cómo lo comes? ¿Con picadito o para la comida? Sí. ¿Pancito? No, con pancito y ella lo prepara así algo para... Fantástico. ¿Sabes lo que yo una vez comí? ¿Qué sirve así picadito? Con un poquito de aceite, cilantro, ajito, orégano, así. Como en escabeche. Buenísimo. Ay, mira. Es verdad, mira, aquí tenemos queso con orégano. Tengo colita. Es rico. Ay, igual tengo colita. Ah, no, pero es de queso. Ah, mira, ¿viste? ¿A cómo? 5 mil. 5 mil pesos, mira aquí, un kilito de queso colita. Ya no va a quedar alto. Mira. Mira, escucha. Ah. Ese es para hacer diferentes preparaciones. Sí, pues para derretir, básicamente es para derretir. Para hacer empanada, para derretir, pasta, queso. Para no estar cortando este, este ya viene precortado. Y acá tenemos queso también al merken. 2.500 pesos el paquitito. Fantástico. Ahí está. Muchas gracias que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Vamos a seguir recorriendo por acá. Y llegamos donde nuestra tía que tiene harina tostada con linaza. No les quería decir. Ah. Sí, ahora estamos contratando profesionales. Ah, no. Verás que el baile no podía venir. Juan Pablo estaba trabajando con nosotros. Está llegando estudiante en práctica. Estudiante en práctica. Yo tengo que reconocer que esta harina con linaza es la mejor de los que le hará hue y es la que tiene más linaza. Ah. Por eso es que es tan oscura. ¿O no? Sí. ¿Viste? Listo. Nada más que decir. Sí, nomás. Oye, ¿y los catutos cómo los tienes? Igual que siempre, nomás mil ocho. ¿Mil ocho? ¿Los de veinte? Sí. Y a mil los... Y a mil los de diez. Y tenemos dos tipos de diez. Tenemos los blancos. Y de trigo castaño. Y los negros. ¿Y cómo le dices? Trigo castaño. Trigo castaño. Ah, trigo castaño. Entendí. Trigo de castaña. Dije, ¿cómo? ¿Adelante? ¿Qué fue? Y esta. Mira, Juan Pablo. Macita milcavo. Ahí la tenemos. Te compras ahí un pedacito de queso al lado. Una de esta acá. Y llegar a ser milcavo a la casa. ¿Qué mejor que eso? Espectacular. Buenas tardes. De agradar la temperatura como la que vamos a tener hoy día. Sí. ¿Viste? Otra vez. Para milcavo. ¿Y dar para milcavo? ¿Te acompanyó con una cazuela? Ay, yo cuando hace calor agua subaipilla. ¿En serio? También es cierto. La subaipilla es más rabia. Menos horno. Febre. Oh, qué rico. ¿Hoy día va a ser calor? ¿Va a ser subaipilla? No. ¿No? No, yo tengo otras cosas que hacer. Ah, pocho. Yo quería ir a tu casa y comer subaipilla. Ah, para un velorio entonces. Bueno, mi sentido para ese entonces. Que tenga un bonito día. Saludos ahí a la familia. Éxito. Chao, que estés muy bien. Y por acá tenemos más quesito entonces. Y Álvaro también, Doris Barría, que nos comentaba antes, nos dice que hay tantos productos y dice que le extraña que acá en Ballenar no se encuentre la mermelada de mora, dulce mosqueta, los mariscos. Imagino que deben ser también los productos de acuerdo a cada una de las regiones. Correcto. El clima donde se hacen y obviamente los que no son de acá serán más caros, los que son de allá serán más baratos y así me imagino y por eso hay diversidad de frutos. Me imagino que hay algunas cosas que están allá en Ballenar que a lo mejor acá no están. Obviamente nos pillamos. Oye, y a Camila Hurtado que nos decía saludos a la Sofía Huichalá, quien de las plantillas, le preguntamos a ella sobre las tortillas Rascoldo, los arándanos a las zaparrillas. Ella es la señora Sofía. Perfecto. Vamos a... Ya. Vamos, Juan Pablo. Son 11.40 de la mañana. Es una buena hora para ir cerrando el capítulo del día de hoy de acá de la Feria de Raúl. Te invito a pasar acá nuevamente. ¿Te acuerdas cómo? Sí. Dame un minuto. Vamos a hacer el cambio correspondiente. ¿Arriba? Ya estoy, ya estoy. No, acá, al lado mío. Eso. También ahí estamos. Tienes que apretarlo una vez. Ahí estamos. Ese es Juan Pablo, por si acaso. Esa es la cara de Juan Pablo. Ahí está. Ahí está. Y acá estoy yo. Sí, mejor lo tengo yo para que entremos los dos en el plano. Ahí, mirá. Oye, gran programa, Juan Pablo ahí con la cámara. Obviamente mejoran, tenemos que mejorar algunas cositas, pero va a ser la primera lice. ¿Te está tan bien? Sí, no, yo me sentí súper bien. Me entretuve mucho. Agradezco todos los comentarios, muchos comentarios. Obviamente traté de leerlos todos. Vamos a tratar de ir mejorando. Tuve algunos problemas, eso está claro, no hay por qué decirlo. Obvio. Cuando se me movió la cámara. No era terremoto, a mí se me movió la cámara. Pero lo mejor es que el ambiente es muy bueno, fue muy entretenido. Ahora ve, no alcanzo a ponernos a los dos ahí. Espera, yo te tomo la cara. Lo de estamos ahogando ahí. Ahora, ahí estamos. Pero en resumidas cuentas, más cosas positivas que negativas. Así que yo creo que nos volveremos a ver prontamente en las ferias. Porque además es muy interesante. Muchas cosas para comer, muchas cosas para comprar. Cosas que estoy aprendiendo que no tenía idea. Así es. Todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, honestamente en las ferias creo que una o dos veces. Si no, no soy tanto de... Pero estoy aprendiendo y eso me encantó. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia de cada uno de ustedes. Nos volvemos a ver. Disculpen por algunos de los errores. Porque eso sí está. No, tranquilo. Los cometí. Pero al fin y al cuenta, más cuentas positivas que cosas negativas. Y la Paula González para cerrar ya los comentarios. Nos manda saludos. También le manda saludos al Bayron. Sí, saludos a Bayron que está en la casa también. Aquí estamos con Juan Pablo, Álvaro Torres cerrando este capítulo de la Ruta de las Ferias en este verano 2023. Sábado 4 de febrero. Cerramos el capítulo del día de hoy. Y toda la información en www.paíslobo.cl Y los dejo con la imagen de a fondo con la feria de acá de Rawer. Una última cosa. Tenemos que ir a buscar a nuestro productor así que nos vamos. Chau, chau.